Pastores venir, pastores llegar Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Brilla el sol por la mañana Con clara y hermosa luz Canta María, la, 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 la Mientras que duerme Jesús Brilla el sol por la mañana Con clara y hermosa luz Canta María, la, 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 la Mientras que duerme Jesús Cantar pastores que esta noche nacen niños Cantar pastores a ese niño tan bonito Cantar pastores pero fuera del portal Que está dormido y se puede despertar La virgen lavaba San José tendía Y el niño lloraba Del frío que hacía La mula le gruñe La mula le gruñe El buey le bajea Y el niño de Dios Dormido se queda Cantar pastores que esta noche nacen niños Cantar pastores a ese niño tan bonito Cantar pastores pero fuera del portal Que está dormido y se puede despertar Que está dormido y se puede despertar Gracias.